Realiza la siguiente división, 1 entre 2, vamos a dividir 1 entre 2, y como 1 no se puede dividir entre 2, lo que haremos es poner 0, y añadir un 0, por lo tanto hemos de dividir ahora 10 entre 2, que nos da 5, 5 por 2, 10, a 10, 0, y ya hemos acabado nuestra división, que da 0,5.